Tú ya sabes que te cambio, es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad y este verano te cambiamos el celu por un iPhone 14, usa el código iPhone 14 y participa del sorteo de este super celular, a más operaciones, más oportunidades de ganar. Hola, soy Marcos y Fuentes, bienvenidos a la Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es miércoles 1 de febrero de 2023. Y ayer el Congreso volvió a patear el adelanto de elecciones, algo que tendría que haberse decidido el lunes. No sabemos cuándo terminará de cerrarse, si es que se cierran. Les vamos a hablar de eso en el próximo bloque, pero mientras tanto, en el frente externo, el Perú sigue bajo los reflectores de la comunidad internacional. Nuestros suscriptores de Patreon y de YouTube, que reciben a diario nuestro boletín de noticias por WhatsApp, ellos son testigos de que no hay un solo día sin que la prensa internacional aborde con escándalo y horror lo que pasa en nuestro país. Todos los días les mandamos lo que se dice en Alemania, en Estados Unidos, en España, en Francia, en CNN, en Glemon, en Foreign Policy, en Bloomberg, en el New York Times, en diarios, en podcast, en televisión. La imagen del gobierno y de la sociedad peruana quedan con razón por los suelos. De hecho, la presentación de la canciller, Ana María Gervasi, la semana pasada, ante el Consejo Permanente de la OEA, fue un desastre. 24 países básicamente apanaron al gobierno peruano en mancha y terminaron produciendo esta exhortación de la OEA que les comentamos ayer para que se adelanten las elecciones ya. Además, en varios países, pues de vez en cuando, aparecen protestas de peruanos en el extranjero, especialmente plantones, aunque a veces van más lejos. La semana pasada, al embajador en España, Óscar Mauta, le hicieron un boicot muy agresivo en la presentación de un libro en Madrid. Un verdadero escándalo a gritos en una librería. Al día siguiente, Mauta dejó el cargo. Hay otras ofensivas más silenciosas, pero con mejor puntería. En Estados Unidos, un grupo de 20 congresistas demócratas le ha pedido al presidente Joe Biden que suspenda toda la ayuda económica al Perú en asuntos de seguridad. La razón, el patrón de represión de las protestas. Entre ellos están nombres de mucho peso como Jim McGovern o Alexandra Ocasio-Cortez. Ellos piden que la asistencia se suspenda hasta que se pueda confirmar que la represión ha terminado y que los responsables de los abusos contra los derechos humanos estén rindiendo cuentas. El gobierno de los Estados Unidos, por si acaso, proporciona más de 40 millones de dólares anuales en este tema, la mayor parte en lucha contra el narcotráfico. En la carta se citan diferentes abusos como la intervención a San Marcos. Ahora mismo, la canciller está en Estados Unidos reuniéndose con un montón de organismos para hacer control de daños. Esto incluye funcionarios de la administración de Joe Biden, representantes republicanos, demócratas, y también tuvo una entrevista con el editor del Washington Post, Charles Lane. Todo esto lo sabemos porque la cuenta de la cancillería tuitea cada reunión como para demostrar que sí está trabajando. La canciller se faja por la imagen del Perú, pero esa no es la única contraofensiva de Torre Tague. Este lunes, en su podcast, César Hildebrandt leyó un correo furioso enviado ese mismo día por el vicecanciller Ignacio Higueras Herr a todas las embajadas y consulados generales peruanos en el extranjero. Allí Higueras se queja con extrema desazón que las instrucciones impartidas respecto a la necesidad de comunicar adecuadamente la situación política y social por la que atraviesa el Perú han sido cumplidas por un número muy reducido de emisiones en el exterior. De acuerdo con el registro que lleva la OGC y del total de 140 órganos del servicio exterior, únicamente 15 embajadas han reportado acciones concretas de contacto con los medios de prensa. En resumen, se queja el vicecanciller de que los medios en el extranjero estén hablando mal del gobierno peruano y por eso reitero la instrucción varias veces repartida de tomar contacto con todos los contactos relevantes, editores, jefes de secciones internacionales, columnistas, académicos, influencers y en general todo actor con perfil mediático que pueda recoger la posición del Perú con el fin de que se realicen las gestiones comunicacionales necesarias que permitan revertir la narrativa falaz que se ha impuesto. Ojo que el vicecanciller no solo les pide que se publiquen entrevistas o artículos, sino la instalación de la narrativa que refleje la realidad que sucede en nuestro país. Por eso, la Cancillería ha repartido un guión de las ocho verdades sobre la situación política en el Perú y ese guión ya ha empezado a ser replicado sin dudas ni murmuraciones y tampoco con mucho éxito por algunas embajadas como la embajada peruana en Canadá o en Japón o en Estados Unidos. ¿Cuáles son esas ocho verdades? Hay que decir que cinco son indiscutibles. Que Pedro Castillo dio un golpe de Estado, que el gobierno de Dina Boluarte es constitucional, que el sistema de justicia ordenó el arresto de Castillo, que los derechos humanos de Castillo no han sido violados y que las protestas no solo han sido pacíficas, sino también violentas. Y aquí hay que decir que efectivamente hay una necesidad de decir estas cosas porque hay un activismo radical en el extranjero que victimiza a Pedro Castillo, pero es un activismo minoritario, que no tiene cabida realmente en la gran mayoría de medios internacionales serios, pero existe y está bien que se les aclare. Pero las otras tres verdades son, por decirlo suavemente, discutibles. Por ejemplo, el gobierno peruano no ha ordenado una represión violenta, pero si no se ha ordenado, entonces las fuerzas policiales y militares están insubordinadas porque la represión existe. Y créanme que fuera de nuestras fronteras no hay concentración de medios que suavice esa violencia. Las otras dos frases son el gobierno está comprometido con el diálogo y el gobierno propuso el adelanto de elecciones. Comprometidos con el diálogo hasta parece una burla, ¿no? Por parte de un gobierno que dispara primero y terruquea después. Y lo del adelanto de elecciones, pues no es creíble viniendo de una presidenta que tiene en sus manos con su renuncia la posibilidad de forzar la elección para este año. Pero ella ya se consiguió dos asesores que le dicen lo que quiere escuchar y que la han convencido de que eso no es cierto. Las embajadas han empezado a cumplir las órdenes del vicecanciller Higueras. Algunas, ya lo vimos, han tuiteado. Otros han mandado correos con enlaces a los videos en YouTube, pero son videos que en 24 horas con las justas pasan de las 200 vistas. Otros han sido más entusiastas como el embajador de Perú en Alemania, Elmer Schaller, que le mintió a la Deutsche Welle diciendo que en la toma de Lima no había muerto nadie. La así denominada toma de Lima no hubo un solo muerto. Hubieron muchos heridos de la policía. Pero van 55, ¿no? 55 muertos. Claro. Lamentablemente en el Ande. Ciertamente el cuerpo diplomático se maneja en una nebulosa entre la defensa del Estado peruano y la del gobierno de turno que son dos cosas distintas. Y quizás deberían verse en el espejo de lo que pasó con los embajadores de los años 90 y pensar de qué lado de la historia quieren quedar. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en la Encerrola. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar a esta presidenta. Debería mantenerse y no volvarte es lo mejor que nos puede pasar. Nosotros tenemos que tratar de que Dina Volvarte dure. Ahora que la mayoría te ofrece lo mismo, queremos recordarte que la mejor forma de apoyar algo distinto es a través de Patreon. Con una suscripción no solo aseguras la continuidad de la Encerrona, sino que puedes conseguir una serie de beneficios desde sorteos hasta contenido exclusivo y personalizado. Solo tienes que entrar a patreon.com slash okram y listo. Gracias a tu suscripción habrá un poquito menos de concentración. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a la Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es miércoles primero de febrero de 2023 y estas son las noticias que son virales o deberían ser. Y Dina Volvarte renunció al Twitter. En un caso realmente único en el mundo porque la mayoría de líderes mundiales dependen del Twitter, pues la actual presidenta cerró su cuenta ahí. ¿Qué pasó? Pues pasó que ayer algunos nos pusimos a retuitear mensajes hoy inconcebibles por parte de la entonces todavía no presidenta. Por ejemplo, este que decía a la policía se le respeta pero parte que no sean abusivos ni colmeros. Estamos cansados de saber que para encontrar un policía bueno es como buscar una aguja en un pajar. O este otro de este congreso se puede esperar lo que sea. Solo queda salir a las calles y exigir que cierren esa cueva de Alibaba y bancada de aprofujimoristas. O este otro sobre su ahora amigo López Aliaga. A quien le dijo que no podía ni siquiera leer lo que le prepararon. O este celebrando la prisión preventiva de Keiko Fujimori. Eran tantos mensajes revelando un giro de 180 grados que pues no podía borrarlos uno por uno y por eso decidió la alternativa nuclear volar en pedazos su cuenta de Twitter. El problema es que quizás va a tener que borrar también su Facebook que está adornado por viejos mensajes como este. El Congreso de la República no sé si deba seguir llamándose así o se le cambia por cueva de delincuentes aprovechados y traidores a la patria es una vergüenza. Esa Dina Boluarte me caía mejor. Ayer hubo un intento de tomar el aeropuerto Jorge Chávez en el Callao pero un intento que se apagó apenas comenzó en el Callao por la mañana. un grupo de 200 manifestantes circuló por las avenidas Tomas Valle por Bertelo pero la pequeña marcha fue impedida por un grupo de comerciantes taxistas y vecinos que les rompieron los carteles los empujaron los insultaron con frases con la gente del Callao no vas a poder y ya luego la policía terminó de matar este conato de toma del Jorge Chávez que ni siquiera llegó a las inmediaciones del aeropuerto. Por la noche una manifestación en el centro de Lima fue emboscada por la policía los agentes arrinconaron a los manifestantes hacia la avenida Bancay ¿por qué? porque todas las transversales de la Bancay estaban enrejadas las veredas con filas completas de policías y se desplegaron tanquetas en las pocas entradas y salidas y los disolvieron nuevamente se vio a la policía lanzando bombas lacrimógenas al cuerpo ojo con eso según el reporte diario de la Defensoría del Pueblo ayer se registraron movilizaciones y paros en 35 provincias del Perú el 17% del total de provincias otras situaciones de violencia se dieron en Carabelí en Arequipa en Andaguay la Sapurima y en Cusco se reportaron agresiones a los comerciantes del mercado Rosaspata y ataques a vehículos de transporte público todo por parte de los manifestantes según el último reporte de SUTRAN hay 79 vías bloqueadas esto es un descenso en las protestas respecto del pico que fue la semana pasada pero tampoco es un descenso significativo y ayer la Policía Nacional como gran logro presentó que habían atrapado a una supuesta financista de las marchas en posesión de 1916 soles con 50 céntimos les juro que es verdad a ver 1900 soles más o menos es lo que saca un policía en una esquina del arco parando carros en Navidad 1900 soles no explican pues la magnitud del estallido social lo curioso es la identidad de la supuesta financista detenida Janet Navarro Flores una profesora que se hizo famosa hace unos meses cuando se difundieron unos chats muy cariñosos que tuvo con Pedro Castillo y la señora será todo lo castillista que sea pero recaudar dinero no es un delito según la policía Navarro tenía un cuaderno con el registro de los gastos diarios de los dirigentes de la protesta ya pues y otra persona investigada es Cirilo Jaramamán y se informó que tenía una lista con 11 nombres y unos 2300 soles en su mochila o sea a ver en casi dos meses de protesta este es el gran hallazgo de la policía el propio jefe de la región policial callado el general Jorge Luis Castillo Vargas tuvo que admitir en RPP que hasta el momento pues no les han encontrado antecedentes penales a los dos intervenidos y que las investigaciones continuaran yo no entiendo entonces hacer una chanchita es un delito uno puede estar a favor en contra de las marchas pero esto es represión política aquí y en la China porque ellos están detenidos y en cambio la policía acepta abiertamente donativos de un grupo de empresarios que se llaman Integridad unos empresarios limeños con sede en Camacho lanzaron una campaña en la que recibieron según ellos mismos dicen 228 mil 640 soles con 37 centavos para comprar víveres y equipos a policías y militares nosotros tenemos la constancia de recepción de esta asociación Integridad recepción de la policía del ejército también tenemos el acta de entrega de donativos por un equivalente a 100 mil soles por parte de la sociedad nacional de pesquería a esta asociación Integridad la sociedad nacional de pesquería presidida por Cayetana Aljovina entonces cómo funciona esto a ver si la gente en las regiones hacen chanchita por 2 mil soles los detienen pero si unos empresarios con sede en Camacho hacen chanchita por 200 mil los aplauden el principio tiene que ser el mismo no se puede medir con una vara distinta menos si los beneficiados por la chanchita de 200 mil luego van y detienen a los organizadores de la chanchita de 2 mil esto solo va a asusar más las protestas y continúan las consecuencias económicas del estallido social la calificadora de riesgo Moody's cambió a negativa la perspectiva de la calificación peruana según alegan los riesgos sociales y políticos se han intensificado y amenazan en los próximos años la cohesión institucional la gobernabilidad la efectividad de las políticas y la fortaleza económica a través de los distintos gobiernos ojo que perspectiva no es lo mismo que calificación crediticia la calificación sigue en BAA1 que tampoco es tan buena pero se mantiene porque consideran que la calidad crediticia sigue anclada y las instituciones peruanas contendrán la erosión de la fortaleza fiscal y económica a pesar del difícil entorno y cerramos con lo que hubiera sido la noticia del día ayer no se votó el adelanto de elecciones supuestamente hoy se va a discutir ¿por qué la hacen larga? ¿por qué no se ponen de acuerdo? bueno, en lo único que están coincidiendo las bancadas es que las elecciones van a ser complementarias es decir que el nuevo presidente y los nuevos congresistas terminen su periodo en julio del 26 ¿por qué? porque así creen que será más fácil para ellos volver a postular pero los más pesados son los extremos el izquierdo quiere además un referéndum constituyente sí o sí y renovación medieval básicamente ellos sí se quieren quedar hasta el 2026 en medio hay varias otras opciones pero casi nadie opta por la más sencilla que son elecciones simples para este año y ya así que prepárense para que si hoy se discute pues triunfe cualquier cosa menos la sensatez estos fueron los titulares de hoy ya volvemos con el periodismo sometido y atacado aquí en La Encerrona con Marcos y Fuentes Aprende lo que nunca pudieron enseñarte ¿cómo convivir en un mundo de noticias falsas? Fake o no fake un curso para reconocer y actuar ante la desinformación junto a nuestros especialistas en educación lograrás separar los memes de la verdad son sólo cinco módulos inscripciones en clasepopular.com Bienvenidos de vuelta a La Encerrona en tu mini noticiero mañanero y ayer se conoció que el periodista Carlos Cornejo conductor de TV Perú del Canal del Estado se quedó sin trabajo después de decir esto querrán decirnos que fue una piedra querrán decirnos que no fueron ellos querrán decir cualquier cosa pero las imágenes no vienten todos vimos que quien mató a Víctor Zanabria en una manifestación donde él no estaba haciendo nada fue la policía Cornejo conducía a un espacio llamado Rimanch y ayer contó en Twitter que le dijeron que su programa entraba en evaluación junto a otros programas periodísticos debido a la llegada de un nuevo gerente de prensa que en marzo iban a conversar otra vez pero lo insólito es que de paso Cornejo reveló que se encontraba en un régimen de contratos mensuales de locación de servicios en el canal del estado cada mes tenía que ir y volver a firmar y renovar la informalidad absoluta bueno y como ayer era fin de mes y como era muy faltoso lo que dijo pues chao en esto Dino Boluarte no se diferencia en nada de Pedro Castillo que también hizo lo que quiso con el canal del estado sacó periodistas en fin ahora hay muchas presiones pero no solo dentro del canal del estado sino y sobre todo en los medios privados por ejemplo en América y Canal N pues allí Gilberto Ume su director de noticias envió este mensaje que nuestros patrons ya pudieron leer el domingo un mensaje enviado por whatsapp a los periodistas de Canal N y América después de lo sucedido en todas las ciudades donde se han realizado las manifestaciones insurreccionales contra el gobierno es posible que esa violencia también se produzca en Lima estos ataques se dirigirán como en días anteriores a nuestro canal solo la policía y las fuerzas armadas pueden defender nuestras vidas y nuestro centro de trabajo por lo tanto no es el día para cuestionar sus acciones si se cometen excesos serán investigados la policía y las fuerzas armadas a pedido del gobierno están supervisadas por la fiscalía investigadas también por la CIDH debemos tener claro de qué lado estamos de hecho pero hemos entendido que hubo muchas presiones sobre Jaime Chincha conductor de Canal N debido a que el público este video que no deja dudas respecto al asesinato por parte de un policía de Bimbo Santisteban en la marcha del centro de Lima ese video no le gustó nadita a la gente de arriba hoy la Asociación Nacional de Periodistas va a presentar un informe sobre la violencia que vienen sufriendo reporteros tanto por parte de manifestantes como de policías y militares pero una cosa que ellos destacan es que hay algunos medios que no dejan que sus reporteros denuncien que han sufrido violencia si es que fueron víctimas de la policía Zuliana Lainez presidenta de la ANP nos lo cuenta es grave el detectar al menos dos casos en los que los periodistas han sido impedidos de entregarnos material o de hablar sobre ataques y agresiones que han sido responsabilidad de agentes del orden no hay que denunciar de que hay empresas periodísticas no reveló los nombres porque no queremos poner en riesgo la fuente laboral de nuestros colegas pero que hay empresas que les están impidiendo hablar de agresiones cuando se trata de efectivos policiales o militares ahora esto también cuando uno se intenta preguntar por qué tantas agresiones de efectivos policiales probablemente hay que mirar para atrás y lo más cercano sea el 14 de noviembre del 2020 donde registramos también más de 40 casos de represión policial contra la gente que hacía cobertura periodística todas esas situaciones han quedado impunes nunca hemos sabido en qué terminan los procesos de inspectoría de la policía ni mucho menos si han respondido por la responsabilidad directa y también política por el ataque a estos colegas periodistas sin duda el hecho que hay impunidad en estos casos hace que hoy las fuerzas del orden se sientan un poco en luz verde de agredir a periodistas porque saben de que no van a tener que responder nunca ante esto y que no van a ser sancionados gracias Zuliana Leines nuevamente no confundan a los CPP el colegio nacional de periodistas que premia fake news con la ANP que es la asociación nacional de periodistas que viene haciendo un gran trabajo así que muy atentos a todas las presiones sobre todo a los periodistas muchas veces los periodistas pelean contra sus propios medios para poder publicar por favor una cosa son los trabajadores y otra cosa son los dueños hagamos la diferencia siempre no hay tiempo para más ya saben que gracias a ustedes la encerrona es libre y gratis chápenla nomás de youtube instagram facebook tiktok spotify o donde sea que escuchen sus podcasts y rótenla con su familia y con sus amigos porque la información no sirve de nada si solo la conoces tú tienen que conocerla todos y aquí yo quiero aprovechar solamente un ratito para agradecer al equipo de la encerrona en especial a jonathan castro y romina abadoino que han conducido partes de este programa en estos dos meses que yo he estado un poco convalesciente de salud así que gracias a ellos dos a todo el equipo también al resto cabral y por supuesto a claudia que vara a ambos también que han sido parte y se han comido mi ausencia parcial y a veces total por este temita de salud que ya está todo bien y hoy es miércoles de streaming y ya que hablamos de violencia policial y violencia de manifestantes pues nada mejor que irnos a francia porque al lado de francia nuestras manifestaciones parecen una matiné infantil cuna kermes ahí así que cuando protestan protestan con todo y nada mejor para ver eso que Atenea una espectacular película francesa dirigida por Romain Gabrass el hijo de Costa Gabrass es una película que ya solo visualmente creo que he visto pocas cosas así tiene unos planos secuencias realmente acrobáticos juego balazos motos persecuciones realmente alucinante pero además del espectáculo visual que es la película se centra en el detrás de cámaras de la protesta masiva y a pesar de eso se niega a tomar partido por ninguno de los dos bandos lo que la hace mucho más interesante quizás creo que todos podemos sacar lecciones de Atenea búsquenla en Netflix eso es todo por hoy soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona el único noticiero que te mando un abrazo chau hasta mañana chau 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 chau